¡Hola, mi hijita! ¿Cómo te fue? ¿Ya aprendiste hoy? ¿Te portaste bien? ¡Sí, papito! Hice todas mis tareas Pero, mi hijita, tu profesora me dice que eres muy, pero muy inquieta Pero, papito... Yo tengo a quién salir ¿Y a quién saliste, mi vida? ¡A ti! ¡Otra vez a mi mami! ¿Pero qué estás diciendo, mi amor? Si lo inquietas, solo es a tu mamá No, abuelito, yo pienso que es más a ti Recuerda cuando eras pequeño Papito, papito, ¿qué tal si le compras un carrito? Un carrito, un carrito, ¿pero para qué quieres un carrito? Para ir al jardín, pero no, tú no le llevas a tu carro Mi amor, si eres tan chiquitita y aún no sabes manejar Pero, papito, quiero ir para el jardín Oh, ya sé ¿Cuál? ¿Qué carro te voy? ¿Cuál, papito, papito? Uno que se maneje solito ¡El auto fantástico! Sí, mi amor, el auto fantástico Quiero que no olvides lo mucho que te amo Como yo no olvido lo que me amas tú Quiero que intentamos que nuestro destino Es caminar juntos el mismo camino Papito, 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 ¿qué tal si le compras un carrito?